mis sazoneros hoy preparamos el smoothie más sano rápido bueno no sé si te digas smoothie déjamelo saber en los comentarios pero escríbelo tal cual lo dices porque si le pones smoothie la neta esto te va a dar mucha energía en la mañana y te invito a que lo prepares y me acompañes en todo el vídeo y ahora sí vamos a la obra vamos a preparar un delicioso smoothie de frutos rojos un poco de fresa que ya está desinfectada blueberries o como la conoces tú déjamelo saber en los comentarios un poco de frambuesa miel de abeja porque lo vamos a hacer algo light leche de almendra claro no puede faltar y si esto no está congelado vamos a utilizar hielo este smoothie es tan rápido como agarrar todos los ingredientes y echarlos al vaso de la licuadora y la neta queda bien sabroso y la miel se la voy a agregar para darle un poco de dulce la leche de almendra recuerden que debe de ser de almendra para que esté más sabroso y la miel al gusto y de aquí vamos a moler y simplemente servimos papá ven nada más esta es la consistencia que debe de tener le puse unos gelitos de más para que quedara aún más fresco y ahora sí ya manché ahorita de limpio y ahora simplemente tapamos y a disfrutar se ha dicho así de rápido salud aprovecha bien sabroso eso sí debe de estar bien al ladito y la consistencia espesa no debe de quedar líquido si ves que te queda el líquido le pones más hielo para que te quede así en papá espero que esta receta haya sido de sagrado como vieron bien rápido lo pueden hacer de mango de kiwi de manzana de la fruta que ustedes quieran pero prepárenlo para este calor pásenla chido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y y y y y y ¡Gracias!